Seguimos con la obra del Maestro Guato. Ahí va a traer la otra culebra. En conjunto con Pachito. Han esculpido. Ah, esa es una cobra. ¿Y la estás arreglando? Hoy es lunes 25 de septiembre de 2003. Estaba partida. Ajá. Esculturas populares. Acá en la área de Cine. Hoy 25 de septiembre de 2003. Continuamos y con esta luna llena que adorna a Colombia, el Valle del Cauca, Cali. Seguimos en las esculturas con el Guato. A estas horas de la noche, ya son pasando las 9. Continuamos aquí acompañando al escultor popular. El Guato. El Guato. No. Como sea.